Villa Hermosa, Tabasco, 14 de mayo. Al presentar su lema de campaña Yo no te voy a robar hasta el último peso de Tabasco para ti, el candidato del PAN al gobierno de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, dio a conocer su programa para la generación de empleo el cual será el más ambicioso del sureste. En rueda de prensa en su casa de campaña, dio a conocer su estrategia para la creación de empleos la cual se basa en seis puntos estratégicos en los que destaca tabasqueñizar las compras de gobierno al adquirir productos y servicios a empresas reales y de Tabasco, que ha sido un viejo reclamo del sector privado, que este sexenio tampoco se cumplió. Indicó que en este amplio plan de empleo, nuestro gobierno será el de las obras, el turismo, el campo y el agua, además del principal promotor de la inversión petrolera y acercamiento con Pemex. En el caso del turismo, se ha fallado, dijo, en los últimos tres gobiernos, y en este marco anunció la construcción de la ciudad de las convenciones no sólo con un moderno centro de convenciones, sino también con un gran centro Olmeca Maya y una explanada cultural. Asimismo, destacó que hace falta darle un fuerte impulso al campo tabasqueño, para lo cual propuso potencializar lo que ya se tiene como la piña y el plátano. Haremos un programa gigante de microcréditos para todo aquel que desee emprender en Tabasco, particularmente para jóvenes, para ese millón de chavos de 17 a 29 años que quieren emprender y quieren hacer algo más, anunció. Por último, expuso que su propuesta plantea incentivos fiscales para empresas que den a los jóvenes su primer empleo, como sería el caso del impuesto sobre nóminas. En última línea de acción para detonar el empleo, se halla el tema del agua, en donde se aprovechará el líquido como el mejor vehículo para catapultar el empleo en la creación de inversiones acuícolas y para convertir a Tabasco en un estado de deportes acuáticos de alcance internacional.